Yo tengo un Cristo de oro Como reliquia grande, el Cristo es milagroso El Cristo es admirable Lo llevo aquí en mi pecho, herencia de mi madre Lo llevo aquí en mi pecho, herencia de mi madre Ay madrecita mía, si vieras cuánto lloro Al ver que me has dejado un crucifijo de oro El Cristo me acompaña en este mar de hielos El Cristo que a mi madre la acompaña en el cielo El Cristo que a mi madre la acompaña en el cielo Ay madrecita mía, si vieras cuánto lloro Al ver que me has dejado un crucifijo de oro El Cristo me acompaña en este mar de hielos El Cristo que a mi madre la acompaña en el cielo El Cristo que a mi madre la acompaña en el cielo Cristo de oro, Cristo de oro Cristo de oro yo te ruego, mándame a quitar la vida Yo quiero estar en el cielo junto a mi madre querida Yo quiero estar en el cielo junto a mi madre querida Un Cristo que a mi madre la acompaña en el cielo Un Cristo que a mi madre la acompaña en el cielo Un Cristo que a mi madre la acompaña en el cielo El Cristo que a mi madre la acompaña en el cielo Gracias.